Gigante de amor enorme, mujer maravilla Fuiste fuerte pero noble, mano firme De amasar las tortillas Tú nunca llorabas, guerrera Ni cuando picabas cebolla Mejor endulzabas tus penas Cantando frente a la olla Y me decías, revuélvele bien Y que no le faltes a Tú ríete de la vida Pa' que no se ría de ti nunca jamás Tu amor sazonaba memorias Orégano, ajo y guajillo Sofrito, sofrito de mil historias Y el toque secreto siempre fue nuestro apellido Los rábanos sobre la mesa Cilantro, limón y lechuga Muelo un chiltepín con la servilleta Y aún te escucho cantar desde la tumba Revuélvele bien Y que no le faltes a Tu ríete de la vida Pa' que no se ría de ti nunca jamás Revuélvele bien Revuélvele bien Y que no le faltes a Y que no le faltes a Tu ríete de la vida Pa' que no se ría de ti nunca jamás Abuela de mis amores